En el programa de hoy estamos hablando de lenguas en el Perú. Miriam, ¿cuántas lenguas hemos perdido? Uy, han fenecido muchas lenguas, ¿no? Algunas en la costa, por ejemplo, el sechura, el tayán creo que ya no se habla, el quignam, el cuye, que hasta ahora ha quedado mucho, por ejemplo, del quignam en Morochuco, en Guamachuco, ¿no? Y existe el riesgo de que pase lo mismo con el quechua, con muchas lenguas. Claro, de las 45 a 90 lenguas que, nuevamente, dependiendo de los lingüistas que consideran la cantidad de lenguas que tenemos en este momento, en la zona de la Amazonía hay lenguas que están en un declive extraordinario. Esa es la zona más vulnerable. Es una de las zonas más vulnerables. Pero claro, si la única forma en la que una lengua tiene que desaparecer es que no la hablen más. O sea, es una responsabilidad de la gente que la habla, que es el deber que tienen de enseñar a las nuevas generaciones y el derecho que tenemos las nuevas generaciones, a las nuevas generaciones de aprender. Claro, porque es una herencia, es un patrimonio inmaterial. Es un herencia totalmente inmaterial, es cultural. Que se nos están quitando a las nuevas generaciones. Porque una cosa es, por ejemplo, si vienen y nos dan decretos de ley, si lo ponen en la Constitución, si lo ponen en todos lados, está ahí. Pero la práctica, la práctica, la pragmática de todo eso, si tú hablando que no le enseñas a tu hija, no lo va a aprender nunca, en ningún lado, es una lengua madre. Y si se la enseñas pero no lo practica en ningún lugar, tarde o temprano lo va a perder. Una de las maneras en que las lenguas se pierden es lo que se llama la escala de deterioro intergeneracional. O sea, de generación en generación la lengua se corta. Entonces, hay maneras en que se puede revitalizar. Hay dos cosas importantes aquí. Una de ellas es el hecho de que los hablantes decidan o no decidan seguir hablando la lengua. Pero lo más importante es el ambiente. Si en el ambiente, en el país y muchas veces en el mundo, los mensajes que tú recibes es, esa lengua no sirve. Esa lengua no es importante. La única lengua que tienes que aprender es esta. Borra lo que tienes, pero tú no puedes borrar esa lengua si tú ya has crecido hablándola. Entonces, lo que llevas es un bilingüismo que trae mucho dolor y que es totalmente innecesario. Porque los bilingües tienen una serie de destrezas cognitivas, aparte de lingüísticas, que son importantes en la relación entre dos lenguas, punto. No hay la percepción de que esta lengua es mejor que otra. Inclusive, es importante hablar de eso, porque yo creo que mucha gente no ve los bilingüismos peruanos como un tesoro que tenemos. Una potencia cognitiva. Es que ahí es el prestigio de la lengua. Así es. El prestigio, entre comillas. Porque hay mucha gente en el Perú que son bilingües y trilingües. Y trilingües. Lo que pasa es que su trilingüismo es quechua, aymara, español. Así es. O sea, no es español, francés o inglés. Así es. Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto. Y ahí vamos un poco, eso es lo que los sociolingüistas llamamos, la asimetría de lenguas. Entonces, la percepción de que existen lenguas que son más prestigiosas y lo cual, por contraparte, te dice que hay lenguas que son percibidas como que no tienen un prestigio y que no son importantes. Y por eso también, debido a eso, es que ya a nivel mundial, de las 6 a 7 mil lenguas que hay, se supone que para finales de este siglo van a haber desaparecido por lo menos la mitad. O sea, hay una tendencia mundial a homologizarnos. Así es. Así es. Por ejemplo, vamos a suponer en Suecia. Así es. O sea, el sueco sabe que con el sueco no va a ser mucho, que el sueco solamente le va a servir en Suecia. Por eso, en Dinamarca, en Noruega, desde los 4 o 5 años ya están hablando inglés. Claro. Y, lógicamente, en Suecia antes había muchas lenguas, antes del sueco. Todas esas prácticamente han desaparecido. Claro. O, por ejemplo, en Italia, los dialectos regionales. Calabres. La gente, a los chicos no les interesa aprender el calabres o el napolitano, el siciliano. No, no. Es el italiano y luego el inglés. Pero entonces, ¿cómo cambiar la situación? Yo creo que la situación es nuevamente la de poder aceptar que existe la posibilidad de siempre vivir en espacios en los cuales hay muchas lenguas coexistiendo. y que, obviamente, a veces se usa una lengua como una lengua puente, que sucede como la función del inglés, ahorita creo, en el mundo, ¿no? Pero el hecho de poder hablar inglés no significa que uno tiene que dejar de hablar quechua o que uno tiene que dejar de hablar, en este caso, el castellano. Siempre puedes adicionar una lengua y mantener, obviamente, situaciones de bilingüismo o multilingüismo, ¿no? Y me imagino que el papel de la escuela, de los colegios, es básico. Claro. Pero también creo que es más el entorno, ¿no? Porque igual la valoración al idioma también viene de tu contexto, ¿no? Hay muchos bilingües, por ejemplo, paisanos niños quechua hablantes o personas que uno conoce jóvenes y que dominan el idioma hablan el quechua, pero no lo quieren hablar más. O sea, viene también de un prejuicio dentro. Sí, sí, sí. Está dentro de ellos. Los mismos hablantes tienen ese problema. Y quería contar esta pequeña anécdota, ¿no? A veces enseño cursos generales, o sea, lo que se llama estudios generales donde tengo estudiantes de todas partes del mundo, ¿no? He tenido clases con 25 personas, 20 lenguas nativas, urdu, diferentes lenguas de Tayikistán, Uzbekistán, lenguas africanas. Y en los estudiantes peruanos, ¿qué lenguas se habla en el Perú? Profesora, el castellano y el inglés. Y yo digo, bueno, y las otras lenguas, el quechua, profesora, pero eso no es una lengua, eso es un dialecto. Como que no lo quieren ni siquiera mencionar. Pero justamente vamos a aprovechar de lo que has dicho, aprovechar lo que has dicho para ver cómo está el tema del quechua en el mundo. Así es. ¿No? Porque tenemos casi 3 millones de peruanos que viven en los 4 puntos cardinales del planeta. O sea, ¿se estudia quechua en el extranjero? Eso es exactamente algo que me parece, me siento muy contenta de poder hablar de esto, porque además estoy muy inmiscuida, ahorita estoy trabajando sobre el tema del quechua global. Se considera ahora que el quechua no solamente se habla por una cantidad, son 9 a 10 millones en América del Sur, entre 5 países, sino además que se habla en otros países en donde los migrantes han ido y han decidido hablar su lengua nuevamente. Entonces hay, por ejemplo, 25 universidades en los Estados Unidos en donde se imparten clases de quechua. De diferentes, no solamente quechua, pero ecuatoriano, inclusive quechua colombiano, que se llama ingano, en Corea, en diferentes partes de Europa y en París. En Milán me contabas que se estudia quechua, ¿no? Y siempre ha habido. Lo que sucede es que ahora ya no son los estudiantes extranjeros de antropología que toman clases de quechua, sino son los hijos de los peruanos que están creando, la diáspora peruana de la segunda, tercera generación, que desean aprender la lengua de sus abuelos. Entonces, por ejemplo, hay una explosión tremenda de interés en Milán, ahorita hay una gran cantidad de clases, no solamente en universidades, sino a través del consulado y en grupos comunitarios. Hay grupos que se han abierto en París, donde hay peruanos que han decidido hacer encuentros, coloquios, donde hablen quechua. Se reúnen, hablan quechua. En Nueva York también hay una gran cantidad. A veces la lejanía hace que recuperes de alguna manera el orgullo. Silvia, tú has cantado en quechua en Nueva York, creo, ¿no? Sí, el año pasado fuimos a dar un concierto ahí y fue increíble igual, porque es la aceptación, o sea, la calidez que tiene nuestra música, el runasimi, es increíble, porque la sensibilidad está adelante. Es que como están en otro contexto, ya sienten menos trabas, menos limitaciones. Por ejemplo, aquí en Lima es muy difícil, o sea, vamos a estudiar quechua, no, no, cómo hacemos. Pero allá el contexto es totalmente distinto, no tienen un prejuicio social. El trabajo de mi tesis fue entender cómo ese bilingüismo de acá viaja, por ejemplo, a los Estados Unidos y de pronto una lengua nueva ingresa y la relación jerárquica cambia. Entonces se disloca esa vergüenza, ese trauma, ese dolor, y de pronto pueden empezar a hablar y más bien existe la creación de un orgullo de poder conversar en una lengua que otros peruanos castellano hablantes no la podemos entender. Eso solo se puede dar en contextos muy cosmopolitas. Así es. Lima todavía, nuestras ciudades, salvo el Cusco, relativamente cosmopolita, porque viven muchos extranjeros, digamos, y tú en el Cusco puedes oír varias lenguas, o sea, tú vas caminando y escuchas distintas lenguas, salvo en el Cusco quizá. Esos contextos se dan en ciudades pues muy cosmopolitas. Claro, y por ejemplo, me gustaría mucho mencionar al doctor Clodoaldo Sotorvis, que trabaja en la Universidad de Champaign por Chicago, que él tiene un texto que básicamente es usado casi a nivel mundial, y es una persona humilde, una persona que hace un trabajo pequeño, y que básicamente representa a la cultura quechua hablante en la diáspora. Es el baldor del quechua. Es el método, ¿no? El método de él es el que más se usa. Y entonces, otra cosa interesante es ver que este interés en el aprendizaje de quechua a través del mundo está liderado por dos grupos, los hablantes de quechua cusqueño y los profesores de quechua de Ayacucho, porque Clodoaldo es ayacuchano, y también de Apurímac. Entonces, ¿hay distintos tipos de quechua? ¿Hay distintos tipos de quechua? Claro. Hay variantes en el quechua, no tenemos así. Pero se pueden comunicar. Es como que un peruano puede comunicarse con un mexicano. Sí, hay variaciones, ciertas palabras. Hay construcciones que pueden cambiar, pero básicamente te pueden comunicar. Eso te lleva a que son las personas que están usando más, por ejemplo, las aplicaciones que hay ahora de Google en quechua. También. O sea, hay una explosión de, no solamente del quechua, de diferentes lenguas que están usando el espacio virtual para poder comunicarse. Y también el YouTube, ¿no? Los videos ponen una serie de videos que toman con sus celulares y los ponen hablando en lenguas andinas. Y es interesantísimo porque al subir eso al YouTube, por ejemplo, en menos de cinco minutos te pueden ver en Nueva Zelandia, te pueden ver en Bélgica. Es genial cómo nos han apropiado también de todas las herramientas que da la modernidad y todas las comunicaciones que son voraginosas. Cómo también a partir de eso se puede utilizar esa potencia no solamente para hablar de la extinción de los idiomas, sino de las lenguas, sino que pueden ser repotenciadas. Y otra cosa que quería decir, por ejemplo, el RENIEC acaba de leer en el periódico, acaba de instaurar un sistema para recolectar data en quechua y en Aymara. En este momento, el Congreso de la República, y yo no sé si esto es algo que es de conocimiento general. Tú dilo nomás. El Congreso de la República existe un portal en quechua. La Defensoría del Pueblo tiene un portal en quechua. En este momento se han traducido y publicado, esto sí en Bolivia, ¿no? Libros del alquimista de Pablo Coelho en quechua y en Aymara. Y hay que decirle al Congreso que publique todos los años el discurso presidencial en quechua. Claro. Entonces, es interesante porque ahí lo que hay es una apropiación de la escritura y la percepción de lo que yo pienso, ¿no? Si existe esta producción de texto, quiere decir que hay lectores. Exacto. Entonces, la lectoescritura en quechua está desarrollándose. Y realmente, los únicos que pueden contestar esto y tener la autoridad son los mismos nativo hablantes que están haciendo uso de esos servicios. Qué bueno. Yo creo que eso es interesantísimo. Qué bueno. Que sea de conocimiento general. Y lo va a hacer ahorita porque ese programa llega a todo el Perú. Y con eso nos vamos a un corte, pero ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.